qué rico moritas miren este es un árbol de moras que es como muy típico acá del norte cada vez que lo subo mucha gente del sur me pregunta como qué onda mi árbol porque allá se da la salsa mora creo y son como arbustos y esto no es un árbol que puede llegar a crecer muy muy grande las vengo a sacar antes que me ganen los pájaros son tan buenas si son del norte planten un arbolito esto nos pueden tener incluso afuera de la casa en el patio en una vereda necesitaba subirles están estas moras porque son demasiado lindas y son demasiado dulces son una delicia hoy les quería hablar sobre la importancia que tiene separar nuestra basura nuestra basura y lo digo así porque la basura no existe la basura es un invento de nosotros de los humanos para nombrar las cosas que ya no les vemos utilidad y todo eso es gracias a nuestro vicio de comprar desechar y volver a comprar que nos han enseñado desde que nacimos saben qué pasa con la basura que nosotros ponemos en una bolsa y la dejamos fuera de nuestra casa para que pase el camión recolector de basura saben qué pasa con esa basura esa basura se junta con la basura de todos ustedes y de todos nosotros y se forma una montaña gigante de basura en el vertedero municipal de cada una de las ciudades donde vivimos nosotros y esa montaña de deceptos va a ser muy difícil de degradarse le va a costar mucho incluso a la materia orgánica como la descomposición de la materia orgánica de todos los deceptos que nosotros tenemos en nuestra cocina las verduras las frutas las cáscaras no están condiciones favorables para poder ser degradada aparte no tiene oxígeno porque como son montañas gigantes el oxígeno no llega a la materia orgánica además está en contacto con con sustancias tóxicas y materiales inorgánicos se empiezan a formar muchos tipos de gases y entre estos son los más conocidos está el metano y el co2 que son gases de efecto invernadero bueno y después de saber todo esto tan terrible que podemos hacer nosotros para empezar a tratar de solucionar esto y ayudar un poquito a que no suceda lo que podemos empezar a hacer es separar nuestra basura orgánica y transformarla en abono gratis y muy bueno para nuestras plantas no como hacemos todo eso de transformar nuestra basura orgánica en algo que nos va a servir para nuestro huerto para nuestras plantitas lo que podemos hacer es lombricompostarlos bueno de eso se trata este vídeo les voy a mostrar mi lombricompostera la estoy arreglando y les voy a mostrar cómo empezar desde el inicio con la lombricompostera el lombricompostaje es un proceso en el cual las lombrices transforman la materia orgánica en un biofertilizante llamado humus de lombriz y lo que hacen ellas es alimentarse de hongos y bacterias que proliferan de la descomposición natural de la materia orgánica y luego todo eso lo succionan a través de su cuerpo y lo convierten en humus y no se les puede agregar cualquier materia orgánica la materia orgánica que se le agregan a las lombrices se dividen en dos tipos en materia seca y en materia húmeda como materia húmeda le podemos agregar frutas que no sean cítricas verduras que no estén cocidas el té que sobra de estos tecitos naturales que uno hace o los de las bolsitas pero de las bolsitas siempre tienen que tener en cuenta de sacarle como el corchete que tiene y si es que viene como con una etiqueta de plástico también sáquensela también le pueden agregar la borra de café que es el café que sobra cuando uno hace café en máquina y con respecto a la materia orgánica seca que es la encargada de airear toda esta mezcla en la lombricompostera estas pueden ser hojas secas bolsas de papel cáscaras de huevo las cáscaras de huevo las tienen que dejar secando y cuando estén secas las pueden moler en la licuadora y ahí recién agregársela a las lombrices papel sin tinta todos los tipos de cartón que no tienen plástico por ejemplo pueden ser las bandejas de huevo los rollitos donde viene el papel higiénico o el papel absorbente eso todo eso lo tienen que picar y se lo pueden agregar con materia seca qué cosas no es recomendable agregarle a la lombricompostera no podemos agregar a nuestra lombricompostera ni cosas cítricas ni picantes cáscaras de naranja cáscaras de limón ajo ají cebolla esas cosas no las agreguen por favor alimentos como carne pescado vidrios plástico huesos aceites dulces tampoco pueden agregar y las recomendaciones para agregarlo es picar todo bien pequeñito cosa de que los hongos y las bacterias empiecen a crecer mucho más rápido también se recomienda dejar los residuos orgánicos que uno va a agregar los húmedos una semana descomponiéndose en algún balde en algún lugar donde no van a no vayan a llegar moscas y después recién agregar solo a las lombrices porque las lombrices solamente comen cosas que se están descomponiendo que tienen hongos y bacterias no comida fresca pero si es que no les tinca hacer eso dejar la comida descomponiéndose pueden agregarlo a las lombrices y a medida que vaya pasando los días una semana una semana y media dos semanas se va a ir descomponiendo y las lombrices recién van a poder empezar a comer que necesitamos para empezar a hacer esto necesitas conseguirte que alguien te regale o comprar lombrices californiana ojalá mínimo 100 y necesitas una lombricompostera que es donde van a vivir las lombrices estas las puedes construir tú mismo es muy fácil hay muchos tipos de lombricomposteras caseras que uno puede construir o también las puedes comprar voy a dejar datos acá en la descripción de este vídeo de donde pueden comprarla en distintos puntos de chile todas las lombricomposteras funcionan de la misma forma es el mismo sistema primero tienen un piso que es donde se recogen los líquidos acá puede tener patitas si ustedes quieren este primer piso tiene una llave y en esa llave uno puede poner un recipiente y cuando la abre todo el líquido cae acá y uno ahí puede después agregárselo a las plantas el segundo piso es donde uno pone las lombrices cuando empieza y donde empieza a agregar la materia seca y húmeda el tercer piso se ocupa cuando éste ya está llenándose y está hasta el tope hasta arriba y ahí uno pone el tercer piso y empieza a agregar comida por arriba la idea es que cuando uno esté con el tercer piso tenga una tapita esto que puede ser incluso un cartón o una madera recuerden que las lombrices respiran así que no tapen esto herméticamente y cuando este piso ya se está llenando uno puede poner otro piso más o el segundo piso empezar a cosechar el hummus que ya está listo y bajar este al segundo y poner este que ya está vacío porque ya cosechamos hummus en el tercero y así uno esto los va intercalando y esta es la lombricompostera que tengo yo es viejita tiene más de dos años o tres años no recuerdo bien me la construyó mi pololo y lo que hicimos fue tratar de reciclar ocupamos estas maderas tiene tres cajones este y esos dos que estoy arreglando les estoy poniendo malla nueva y este por abajo es un lavamanos donde se reciben todos los líquidos y por ese hoyito le tengo que poner como un embudo y acá le voy a poner ahora un plástico para que no se me siga oxidando este lo compramos en un lugar donde venden chatarra y la idea era no gastar tanto en hacer una lombricompostera en un tiempo más voy a pintar de nuevo las patitas toda esa estructura de fierro que también le hizo mi pololo así que me ha durado ya tres años por eso está así un poquito oxidada para construir estos cajones necesitan pino seco cepillado que esta madera ustedes la pueden comprar del grosor que quieran este es de una pulgada por creo que estas son seis seis o ocho seis o ocho pulgadas no recuerdo bien y necesitan tornillos donde primero con una broca hacen una guía una guía me refiero que un hoyito de la misma medida del tornillo que compren y después con el mismo taladro ponen el tornillo en la guía donde hicieron esto es para que no se vaya a quebrar la madera porque si lo hacen sin guía siempre se quiebra o hay mucho riesgo de que se quiebre esta madera no ha durado tres años porque la impermeabilizamos con carbón y leo que es un impermeabilizante que ocupo yo en mis camas de cultivo y por fuera le pusimos aceite de linaza hemos visto que el aceite de linaza no dura más de tres años igual después se los empieza a comer los insectos los chanchitos de tierra las lombrices así que por eso por dentro como hay mucha humedad le pusimos esta esta impermeabilizante estos son los tornillos que yo ocupo para hacer las camas de cultivo y que ocupamos también para hacer la lombricompostera son estos y ahí sale la medida y todo lo pueden encontrar en la ferretería yo ocupo dos tipos de mallas esta es la primera malla que va en el primer cajón que la idea es que las lombrices estén arriba y que no puedan pasar hacia abajo pero el líquido sí y en los cajones que están más arriba pongo esta para que las lombrices puedan pasar de un cajón hacia otro porque ahí si caben por estos hoyitos lo primero que hago es engraparla con estos engrapadores o corchetes gigantes no sé cuál es el nombre específicamente pero tengo esta maquinita en toda la parte de alrededor le voy a poner algunos de estos para poder sujetar la malla hay que estirar bien y presionar fuerte para que quede con más refuerzo aún le vamos a poner estos palitos con los mismos tornillos se hace exactamente lo mismo que el otro está lista la lombricompostera con la malla renovada mi mamá acá tiene las lombrices tapas con esa malla existen un montón de lombrices pero las más recomendables o las más recomendadas para hacer lombricompostaje son las lombrices californianas porque son muy voraces esta es la lombriz californiana y no se dan cuenta que ahí tiene una parte más gruesa de forma de anillo eso se llama clite lo aquí es donde se forman los huevitos cuando la lombriz llega a estar en un estado adulto además es un indicador que la lombriz ya tiene más de tres meses las lombrices tienen aparato circulatorio y un dato freak es que detienen cinco pares recorazones demasiados su aparato respiratorio es primitivo hacen el intercambio gaseoso o por decir así respiran a través de su cuerpo de la pared de su cuerpo por toda su piel y con respecto a su aparato digestivo ellas son tan tan perfectas que tienen unas glándulas llamadas calcíferas que la principal función de esas de esas glándulas es secretar iones calcio para poder neutralizar el ph cuando este es muy muy ácido voy a sacar lombrices de acá y me las voy a llevar a la lombricompostera vamos a empezar a hacer una cama de materia seca esto es cartón así quedó y ahora podemos agregar a las lombrices y la idea es ponerlas en un lado y no molestarlas mucho porque como es su casita nueva la idea es que se vayan como acomodando es fotofóbica así que cuando vayan a agregar alimentos vayan a revolver y todo ojalá que no sea cuando haya sol porque los rayos del sol la pueden dañar gravemente y a veces pueden quedar hasta paralizadas la temperatura ideal que debieran tener ellas para poder comer vorazmente reproducirse y estar así muy 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 bien son entre 15 y 26 grados aproximadamente ellas son hemafroditas imperfectas miren acaba de hacer caca miren acaba de hacer caca o secretar humus nunca lo había visto y justo estaba grabando lo que le estaba contando es que ellas son hemafroditas imperfectas esto significa que ellas tienen los dos sexos pero no se pueden auto fecundar por lo tanto tiene que haber sí o sí cópula si es que ustedes ven que están las lombrices enredadas como un nudo eso significa que se están apareando y después de eso cada una de las lombrices pone un huevito este huevito se llama cocón y mide aproximadamente dos milímetros ese de ahí que está mi dedito es un cocón o un huevito de lombriz pueden salir entre 2 y 21 lombrices muy pequeñitas que cuando nacen son transparentes y en salir las lombrices del huevito se demoran entre 18 y 23 días ellas necesitan humedad para poder vivir por eso este cartón yo lo voy a humedecer y ahora voy a agregar comida húmeda acá que son los restos de la cocina si es que se seca demasiado esto se va a llenar de hormigas y la idea es que no hayan hormigas porque son perjudiciales para las lombrices en la cocina de mi casa aparte de tener un basurero normal tenemos este basurero donde agregamos todas las cosas orgánicas húmedas y bueno ahora mi mamá agregó unas toallas nuevas o papel absorbente saqué un poquito de desechos orgánicos de la cocina y se los vamos a llevar a las lombrices les voy a agregar la comida de helado cada vez que agreguen desechos orgánicos húmedos después tienen que agregar materia seca así no van a llegar moscas y no van a tener ese problema que todos tienen miedo de tener lombricomposteras porque creen que esto se llena de mosca y no es así humedecer es muy importante no si es que ponen una malla abajo como lo hago yo no van a tener riesgo de que las lombrices se ahoguen porque todo el agua va a caer hacia abajo no tienen que regar así siempre es solamente la primera vez y esta es una simulación de lo que pasaría si es que empiezan a cosechar humus líquido va a empezar a caer por allá abajo o si es que ustedes le ponen a un cajón al primer cajón le ponen una llave y un plástico cuando abran la llave pueden sacar el humus líquido esto es agua obvio porque recién estoy empezando con esto de las lombrices y ahora les voy a poner el segundo y el tercer cajón que solamente para que estén ahí porque por ahora no sirven para nada hasta que se llene el primer cajón cuando se llene el primer cajón recién podemos empezar a agregar materia orgánica en el segundo y después en el tercero ustedes pueden encontrar en internet que hay un montón de materiales con lo que se pueden hacer lombricomposteras madera metal plástico lata un montón de materiales el que más les recomiendo es la madera porque la madera no tiene variaciones de temperaturas si es que hace mucho calor va a estar fresquito lugar de las lombrices o si hace mucho frío para mantener la temperatura dentro en cambio si es metal va a ser difícil esto si hace frío va a estar muy helado del metal y si hace calor se va a calentar así que les recomiendo la madera o el plástico igual puede ser ustedes vieron que yo acá abajo le agregué poquita comida y eso es porque acá yo puse muy poquitas lombrices estoy empezando con pocas pocas lombrices la idea es que se empiecen a multiplicar a reproducir y poco a poco empezar a agregar más eso es lo que ustedes tienen que pensar si ustedes son una familia de seis personas y recién están empezando tienen poquitas lombrices no pretendan que esas lombrices se van a comer toda la comida que ustedes generan o todos los desechos que ustedes generan lo primero que tienen que hacer es ir agregando poquito y revisando con una palita si es que no les da asco con la mano después lavarse bien las manos y revisando qué tan rápido las lombrices que tengo o la cantidad de lombrices que tengo se va alimentando o se va comiendo la comida que uno le va agregando si es que uno ve y dice no todavía queda demasiada comida por descomponerse y que las lombrices se la coman no le agregues más si tú llenas esto de mucha materia orgánica y ellas son muy pocas no se van a poder comer todo al tiro empieza de a poco empieza vas a ir viendo que tus lombrices se van a ir reproduciendo multiplicando y cada vez vas a tener más y cada vez vas a poder ir agregando más materia orgánica hasta que va a llegar un momento que va en que vas a tener demasiadas lombrices y ahí ya esta lombricompostera va a empezar a funcionar súper bien y tus lombrices se van a poder comer toda la materia orgánica que tú generas miren lo que tengo acá es una especie de motel para lombrices para que se reproduzcan mucho mejor esto está hecho de el conito del papel higiénico y adentro tienen muchos de los mismos pero están doblados y los metí así como a presión con esto vamos a crear como un pequeño hábitat dentro del de la lombricompostera y como es de cartón va a absorber demasiada agua y va a estar húmedo y al estar húmedo va a ser un lugar ideal para que las lombrices puedan poner sus huevitos los cocones entonces lo primero que voy a hacer es ponerlo yo creo que un ratito en agua muy poco para que esté blandito y húmedo a la hora de agregarlo a la lombricompostera listo y esto se pone en la parte donde pusimos a las lombrices ahí la parte donde está esa como humus de lombriz o tierrita porque todo esto que ustedes ven acá es humus de lombriz bueno eso son materia seca pero está llena de humus espero que les haya gustado mucho el vídeo siento que me faltaron demasiadas cosas por contarles sobre las lombrices pero creo que abarqué lo básico y eso que estén muy bien chao nos vemos en otro vídeo